Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Ah, bueno, sobre las runas, mira, no las he comentado. Esta es la runa más utiliza con Lucia, ¿vale? Ataque intensificado, claridad mental, leñada de presteza, golpe de gracia y capa limbo y esa vecina tormenta, ¿vale? Os voy comentando por encima. Ataque intensificado se le renta muchísimo por el tema de la pasiva, ¿vale? El simple hecho de lo de la pasiva, el doble básico y tal, digamos que acumula rápidamente, ¿no? Lo de el ataque intensificado. Luego digamos que era, esta vez no me he pillado triunfo, me he pillado claridad mental, creo que se llamaba, ¿no? Que bueno, digamos que es para restaurar mana a la hora de asistir o matar y Lucian gasta muchísimo mana, así que viene bastante bien. Y luego ya, pues, golpe abajo para hacer más daño a los enemigos por debajo del 40% de vida, cosa perfecta para una EC. Y otra más que se me acaba de olvidar. Pero bueno, y luego la secundaria, capa limbo y se avecina tormenta. Se avecina tormenta, digamos que es un acumulativo de daño. Cuanto más dure la partida, más daño terminas haciendo. Y la última que era, pues eso, capa limbo, al usar un summoner corres más, cosa que le viene muy bien a Lucian porque Lucian es de meterse y darte hostias a mansalva en 0,5. Meterte todo. Así que esa velocidad, ese impulso de velocidad de movimiento te puede ayudar bastante. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Lucian, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Ya sabéis que Lucian es un ADC muy agresivo. Suele jugar en early, es de early, ¿vale? Se suele intentar aprovechar un poco el early y voy con Brown para hacer el combo de la pasiva de Brown, ¿vale? Digamos que la pasiva de Brown, Brown mete una especie de hielito, una marquita, ¿vale? Y a las cuatro marcas, bueno, al quinto básico, se le estuñe al enemigo. ¿Por qué va también con Lucian? Porque Lucian tiene una pasiva que es cuando usas una habilidad, ¿vale? Tiras, golpeas, haces un disparo doble, ¿vale? Digamos que, como pone aquí, el segundo disparo infringe 39 tal de daño físico a los campeones y destruirte a las enemigas. Por cierto, pues para destruir torres es la hostia. Aplica efectos de impacto y puede asestar golpes críticos que inflingen 68 de daño. Los vitos reciben 77 de daño físico y el segundo disparo, que aumenta hasta tal, 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 si es golpe crítico. Por eso mismo se le buildea mucho crítico, ¿vale? Daño y crítico, se le suele buildear. Y bueno, nos subimos la Q, nos maximizamos la Q y de ahí la E, ¿vale? La segunda habilidad que nos subiremos es la E. Sobre todo al nivel 2 es cuando Lucian y Brown suelen salir. Vamos a quedarnos aquí en hierbas a ver si sale alguien hasta que ya pueda farmear. Ya cuando pueda agitar un minion, pues salgo. Vale, salgo ya. Parece que no vienen. Vale, muchas veces si veis que vais a fallar algún minion, podéis lanzar básico Q y cancelar la animación, ¿vale? Digamos que así, pues fallas menos minion. Vale, perfecto. Por cierto, os aviso que hace mucho que no juego ADC y últimamente no juego ADC nunca, ¿vale? Así que si tengo algún fail y tal, pues sorry. Vamos a ver, aún así, Lucian mola cuando llegas a nivel 2. Porque haces el combo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, lo que he hecho ha sido tirar la E, aprovechar la pasiva con los dos básicos y tirar la Q, ¿vale? Con Lucian es habilidad, básico, habilidad. La E lo que hace es un desplizamiento. Ni más ni menos, ¿vale? Vale, ya decía yo que se había metido demasiado a full. Por algo era. Voy a hacer el flash por el simple hecho de que sé que tienen dos estornaciones y me pueden llegar a... ¡Oh, hijo de puta! Tranqui, tranqui, voy a intentar aprovechar. Bueno, esa. Tengo heal, ¿eh? Tengo heal, tranqui. En cuanto vea que te va a matar. Vale, muy buena, muy buena, Brown. Vale, ahí, pues eso. Por eso mismo, muchas veces, es mejor... Sí, oh, y no me jodas que tenemos un FK. Yo no voy a tirar su render, ¿eh? Vamos a esperar porque además es un suscriptor el que está FK, creo. Así que imagino que volverá. Tengo fe. Y si no vuelve, pues bueno. Intentaremos ganar 4 contra 5, un pez complicado. Aquí voy. Vamos a posar a la línea. Pues eso, vale. Intentar agitar a los minions. No perdáis, perded cuanto menos, mejor. Y Kaisa tiene solo 6 minions. Le saco muchísimos más minions, así que... Perfecto. Me he llevado 2 kills. Lo hemos hecho muy bien ahí. Me dan ganas de pillarme la grepa de Berserk, en vez del centro vampírico, ¿eh? Fíjate, tío. De lo bien que vamos. Para lanzarme mejor. Pero nada, vamos a pillarnos esto para hacer más daño. En si no necesitamos velocidad de movimiento, necesitamos daño. Y encima el centro vampírico, bueno, me da robo de vida, así que perfecto. Así robamos un poquito de vida. Siento que si no lo estoy leyendo mucho el chat del directo, ¿vale? Pero cuando hago un gameplay guía de estos, pues no suelo mirar mucho el chat. Luego tengo la W, ¿vale? La W tiene este rango. Cuando llega al máximo o cuando da un enemigo, hace una especie de cruz, ¿vale? Hace esto. Este efecto. Esa cruz que habéis visto. Si alguien se come la habilidad o la propia cruz, queda marcado. Y entonces, cuando yo le doy básicos a ese enemigo que queda marcado, mi velocidad de movimiento aumenta. Otro truco con... Oh, hostia. Vale, no he querido gastarla ahí. Tengo la W. Vale, así está bien. De vez en cuando ahí un poquito... Vale, bueno. Es que el escudo de Braum está muy roto, tío. Esa mierda está muy rota. La Q de Lucian se suele utilizar también para, a la hora de intentar dar a un minion, dar al campeón también, ¿vale? Porque tiene bastante rango la Q. La putada es que, bueno, no me ha salido muy bien. Estoy un poco oxidado ahora mismo, pero... La cosa es intentar farmear, no perder minion, ¿vale? Si no perdís minion, es worth it. Como nos están pusheando, voy a pushear un poco. Aquí Braum lo está haciendo bien, ¿por qué? Porque está haciendo que los minions no lleguen a la torre y así no pierdo minions. Aunque con Lucian es complicado perder minions. Uh, te elevo. Incluso bajo torre es facilillo dentro de lo que cabe farmear con él, gracias a las habilidades y a la pasiva. Pero es mejor eso. Que no lleguen a la torre, así no pierdan ningún minion. Y le sigo sacando un huevo de minion, sacáis a seguro yo eso que ha pusheado. Vale, en cuanto quieras. ¿Que te lanzas para adelante, avisa? Sí, sí, lo sé, por eso. Bueno, ahí, qué putada. Por un palmo, no he llegado a darle el básico. Qué puta pena. Es que no me da tiempo para cagar el básico. Ya, ya, ya. No, lo decía por mí. A un palmo de darle el básico, tío. Si no, guau. A ver si a la hostia. Tengo que intentar hacerle focus al mismo personaje por el tema de tu pasiva. Dale. Vale, perfecto. Tengo un heal, eh. Uh, buenísima. Ay, qué pena. Le tenía que haber dado un básico más. Es que tampoco me quiero confiar. Porque vamos bien y tampoco la quiero cagar. Porque si muero ahora, doy mucho oro. Así que prefiero no morir. Como os dije antes, Lucian es un personaje de early game, ¿vale? Y si en early vas bien, pues perfecto. Metes unas hostias que flipas. Pero que flipas. Vale, para romper torres os aconsejo eso, ¿vale? Lanzar habilidades. Anda, mira. El fucking bosque, tío. No sé qué coño hace el gilipollas. Vale, te ha matado a ti. Que te va a kill. Habéis visto que he usado a un minion para darle con la Q, ¿no? Pues por eso mismo. Hostias. Lo voy a intentar stunear, ¿vale? Sangre fría, sangre fría, sangre fría. Y se escapó porque Yasuo corre que flipas. No tengo nada. Qué putada, tío. Y todo por las putas habilidades. Odio a los Yasu que están sacando la maestría todo el rato. Pero bueno, ya le daremos por culo luego. Aún así va 3-0. Eso no me gusta nada. Tenemos que haber guardado el río, ¿eh? Eso ha sido fallo nuestro, la verdad. Pero bueno. Quizá me tenía que haber baqueado yo también. Vamos hacia el línea. Un besito, Sora. Un saludo ahí, DJ Traductor. Un saludo, un saludo, Lorenzo. Wow. Sin ti me meten un huevo, ¿eh? Si le he ido en los básicos, hija de puta, hizo flash. Si no le has tonado por tu pasiva, qué mierda. Por eso fui tan a full. Qué puta data, tío. La puta visión, tío. Es el momento de intentar poner un war, porque si no... Pídate ese minion. El de escudo y hacha. Y uff, 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 uff. Vale, hay que guardear, ¿eh? Que lo más seguro es que no venga la jungla y el yazo. Sí, pero ¿no tienes war tool normal? Sí. Vale, pues espérate. Farmemos esto un poco. El de medio no... Ya. Ah, ya tengo la ulti. ¿Guardias esto aquí? Sí, lo guardeo yo ahora, espera. Vale, voy a intentar estar retundo para hacer un flash ulti. No sé yo, ¿eh? Vale, no, no puede ser tanto. Vale, quédate gordito. Y si vamos para medio, le partimos la cara a ese puto yazo. ¿Vamos? No, aunque... No, porque está en top. Sí, la top creo. Y farmemos medio. Bueno, podemos hacernos el bicho río. Para que no salga el Drake. No está el bicho río, ¿no? O se ha escondido. Hijo de puta, no está. Joder, no está. Madre. Nada, vamos. Pues tiene que salir en breve, porque si no está. Quédate la plantita. Tengo que intentar hacer algo en bot, en plan, reventarles el orto, sí o sí. Vamos a quedarnos aquí. No tienen guard. En cuanto lleguen a guardiar, le tiras todo, ¿vale? ¿Me he vuelto a poner marca o no? Eh... No lo sé. La verdad es que no lo sé. No me lo creo. No me lo creo. Dime que no, por favor. Qué injusto es la vida. Qué injusto es la puta vida. No tenía que retirar la ulti, quizá. No tenía que lo guardar. Es que, digo, como están ahí pegados, digo, tiro la ulti y es daño de continuo. Qué asco, tío. Vale, Yasuo iba a bajar. Vamos. Buah, que... Que en está muy mal. Se ha comido la paracel. Vale, menos mal. A este lo matamos bien, no... Era de ir a por el otro, tío. A por Iván. A ese lo matamos. No, no, con Yasuo. Con este Yasuo no podemos no matar. Pero porque está fedeado, sin más. Me voy a hacer el bichero, tío. Yo quiero ser el cabrón, pero... Jaime la caga un poco. Sí, no tengo que no. No, 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 no. Pero no peleemos contra él, tío. Está estuneado, pero... Joder, qué pesa la puta misteria, tío. Me parece la luz y que es un 1 vs 1. Porque con granos lo reviento. Vale, seguramente. Es que me va a 0-3, hostia, tío. Va bastante mal. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No siempre se han ganado las líneas. Vas a intentar hacer... A ver qué podemos hacer. Así podemos medio carrilear. Uf, no tengo mana, no, no. Espérate. Prefiero... Bueno, me tenía... Es un poco periodo, tipo. Me tenía que averirla directamente. Pero bueno, da igual. Un saludo, Jolte. Un saludo, Axel Duarte. Yo no entiendo por qué siempre me equipo los Yasuo. ¿Son una puta mierda? A menos que conozca a esa persona y sepa que lo va a jugar bien. Tal cual, sí. Los enemigos suelen hacerlo bien, sí. Te entiendes. Sé lo que se siente. Vale, yo estoy yendo. Ve a por ellos. Ve, ve, ve. Vale, pensaba que podía saltar a esto. Joder, me lo he hecho por atrás. Me pongo aquí para darte el escudo y que corres más. Vale, otra cosa que os tengo que decir, ¿vale? Se pueden cancelar la... Perdón. No, no, está bien. Tranqui, tío. Se puede cancelar la ulti, ¿vale? Si tú vuelves a darle a la ulti, se cancela, ¿no? Si tienes una habilidad, pues la canceles y ya está. No va a bajar la mana. Lo más seguro es que... Sí, yo también. Este es demasiado riesgo. Nos tendría más herida, sinceramente. Pero una, yo que sé. Tendría que haber pillado exhaust, en verdad. Sí, sí. Contra un Yasuo, me dice sí. Pero tampoco sabíamos que iba a reventar tanto. No, más que nada, cuando hay un asesino y cosas así, pues que no violen a la ADC también. Ah, sí, también. Tú espérate a ver el siguiente parche, que buffan a los ADCs y ahí ya... Damos manganando. Mierda, me quería quedar la placa esa. Nah, ya puedes correr, colega. Vale, uh, 160. Me he quedado la placa de puta madre. Vale, hasta si está bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Keen, tú farmea, tío. Le vamos a correr pa... Le digo a Keen que farmea full porque se ha quedado FK al principio de partida y ahora necesita farmear, farmear para volver un poco a las andadas. Para hacer algo en la partida, porque si ahora se pone a gankear y no hace kill, que lo más es que no haga kill ni assist, se queda por debajo. Y el mejor lo está persiguiendo. Es que es la puta, y Aimer, ahí aprovecha a Aimer, tío, para pusear. Cuando veas que Yasuo está haciendo mucho run, tú aprovecha y puse ahí a full como un cabrón. Que se ayuda mucho. Vale, vamos a full, eh. Es que tenemos que intentar de... de federnos nosotros un huevo, porque si no... vas a estar muy, muy jodidos. Vale, tiene un guarda aquí. Voy por detra... No, no puedo perder tanto farme. Sí. Ay, el guarda no te lo he dado. Tenías tú la esta. No le has dado el básico aún así, eh. Lo he visto. No. SS bot. Cuidado, chicos. Guau, el Yasuo, tío. Es que está fedadísimo, loco. Es un puto problema muy vasto. Vale, a ver. Uy, estaba maqueando. Vamos a intentar tirar la torreta. Ahí la W se puede utilizar habilidades con Lucian para aprovechar el tema del W básico y farmear la torre antes. Y con la Q, como la Q no se la puedes tirar a la torre, la tiras un Minon, pero lo básico se la das a la torre, ¿vale? Es otro pequeño consejillo con Lucian. Vale, perfecto. Me llevo mucho oro, torre. Tío, hay una... Me gustaría quedarme el bicho río, tío. Bueno, pues no. En realidad lo he dicho, ya no. Y mira, ahí debería pasar directamente de lo que diga ya eso. Tú sigues jugando así y ya está, tío. No pasa nada. Qué errores comete todo el mundo, tío. Todo el mundo fedean a una partida. No te rayas. Vale, me gustaría ir a top. Hemos roto a bot. Tendríamos que hacer... Malphite, vete a tu a bot. Vete a tu a bot. Voy a ir ya a top. Es un Renek. Hay que tener cuidado, pero bueno, yo creo que... No podemos... Hostias. Voy, 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 voy. Ayuda a Brown. Ayuda a Brown. Que les tunea ahora a Yasuo. Tiene el tornado Yasuo. Cuidado porque os puede elevar, ¿eh? Vale, muy buena. Muy buena, chicos. Fallo mío por haber intentado ir. Pero es que es eso. Como no hacéis mucho daño... Si el equipo no va muy bien... Si el que más daño hace... Digo, a lo mejor si no voy no lo matan. Me he quedado muy extrañado. Le ha pegado Yasuo a los picuchillos. Y... Y... Ahí no había ward. Pues de repente los picuchillos han venido por mí. Ni puta idea. Me he quedado blanco. Le habrán lanzado alguna habilidad sin querer. Vale, Renekton como veis está en mi vida. Así que ahora yo podría ir a mid, pero no serviría de nada. Así que lo único que puedo hacer es pusear la línea. Y al menos llegar a la torre y farmear todo lo que pueda, ¿vale? Para sacar un poco de provecho de la situación. Vale, Renekton sigue allí. Así que voy a pusear un poco más. Los de bot no los veo. No veo a Yasuo. Tengo un poco de miedo. Pero ellos tienen TP. Vale, Renekton tiene TP. Pero está en mid, así que... Voy a intentar romper la torre. Por Dios, Malphite. Lo que os dije, ¿vale? Aprovecháis la Q para darle a un Minion. Y los básicos se los dais a la torre. Colución tiene que ser básico... Abilidad básico, habilidad básico, habilidad básico, ¿vale? Porque si no, no aprovecháis la pasiva. Mierda viene, ¿no? Es que tengo que aprovechar. Aunque venga, tío. Tengo que tirar esto. Vale, perfecto. Al menos he roto la torre. Un poquito de presión vamos a meter. Hostia. Y ahora te toca correr. Fua, no sé cómo cuño no me ha visto, tío. Y menos mal que no va a quedar la hierba. Si no me habría visto porque acaba de entrar. Menos mal, tío. Que me ha venido aquí y ya va a quedar. Es que si no, ese ya se me destroza. En uno no me he encontrado. No he estado demasiado fedeado ahora. No puedo hacerle frente. Vale, con el ADC, cuando ya se acaba la fase de línea, más o menos, se suele pillar la visión lejana modificada, ¿vale? Es un guard que le renta bastante más. Voy a top. En fin, además, es que va a 10-1, tío. Madre mía, qué asco, tío. Qué asquito, loco. Qué asquito. Y menos, la verdad es que no sé por qué está bien. No te metas de primero. No, no, no. Tranquilo, no soy el que li pollas. Este me hace. Sí, yo hasta que no veo tu pasiva puesta en él, tampoco hago mucho. Pero aún así, en la puta mierda esa, la barrerita, toca las bolas. Espérate, espérate, espérate. A ver si es que tienen todo. ¿Qué lo están haciendo? No. Pero, dad visión. Ah, por cierto. Joder, el puto Eraldo me está. Me ha bloqueado toda la ulti, el cabrón. Bueno, vamos a hacérnoslo. No lo movéis mucho, que si no, se jode y se bubea. Uh, le falta una. Que tanque el mismo que te ves. Ya se ha bugado. Porque, o sea, ha cambiado de focus. Fuck. En cuanto a la build, ¿vale? Nos vamos a pillar ahora la esencia. Voy a pillarlo yo. Vale, se está haciendo el drink ellos. Así que yo voy a aprovechar y voy a ir a toga a puxar un poco, a ver si puedo. Ahí, farmamos un poquito. Tengo Eraldo, eh. No sé si tirarlo, aunque... Vale, ahí en bot están. Hay dos en bot, ok. Tiene Yasuo, eh. Yeah. Joder, lo he tenido que pegar. Yo al vaso no sabía si lo vas a acabar matando. Nada, pasa nada, tío. No te raves. No me creo que se vaya a escapar, tío. Es que tampoco me puedo adentrar mucho. Puta margarita los huevos en todo el medio, tío. Es que hay como... Tampoco me puedo meter a full. Muy buena, por cierto. No, vámonos, vámonos. No, no, la uso, la uso ya, la uso ya. No la tiene ahora. La acabo de usar ahora mismo. Yo voy a dejar de hacer mi tomiso, por pasarme a armadura. No te haré pa' ti. Sí, tienes que hacer cosas para ayudarme, en plan, para quitarme con mierda de encima. Vale, vamos a pillarnos... Puff. No sé si ir a por el cañón de fuego rápido. Pero es que la cuchilla negra colucion... ¿La tengo más que ese debo yo con esto? La cuchilla ya sé. Me ha pillado la cuchilla negra porque rozco armadura y quieras que nos ayuda bastante. Aunque no tengan tanques y tal, bueno, tiene la renek, pero... Siempre viene bien la cuchilla negra, se aprovecha demasiado colucion. Por lo del doble básico, se aprovecha un huevo en cero coma, le metes todo. Dejarme todo lo red, ¿vale? Porque voy 6-1, sigo la DC y me va a rentar a mí bastante más que a... No, se me ha completado el item de sub, porque me ha puesto un montón de más. Me ha puesto más rando game. Tío, ten cuidado, loco. Ah, qué putada, tío. Pensé que le ibas a quitar tu más. Vale, tengo una estrategia. ¿Me he surgido y mataste a quien me ha matado? Para cuidarme el red, ¿no? Vale, aquí me voy a ir a boda, top. ¿Y si te damos torre? Ya, pero es que mira, top, como están. ¿Ves? Están puseando. Es que alguien tiene que ir a defender. Tendría que estar en top ahora un malfighter, un alguien, el típico tanque. No tener que ir yo, pero voy a ir. ¿Cuánto va Renek? 4-2, es que yo creo que me hace el solo. Tú tranquilo, que el problemático está en medio. He utilizado un margarita. Joder. ¿Te has metido a melee o se te ha metido a melee? Eh, se me ha metido al final a melee. No le sigas, no le sigas. No, vale, no soy tan gilipo. Soy gilipo ya no tanto. El problema te costa en medio. Bueno, Renek me hace el hijo de puta también. Vale, ahí no está. La margarita deja de atankar la puta torre, me cago en Dios. Es que la margarita es mucha margarita. Estoy yendo. Hijo de puta, me he pillado. Nah, me ha pillado, me ha pillado. Qué putada ahí, pues ha hecho un predic. Ivern ha dicho, lo más seguro es que Lucien intenté esquivar la habilidad. Me he ido hacia atrás y me la he comido. Llego allí a seguir recto y no me como la habilidad. Pero bueno. Cosas que pasan, gajajes del oficio. Bueno, al menos tengo batiré de fuego. Ahora al dar un básico corro un huevo, ¿vale? Eso le beneficia mucho a Lucien. No moréis, no moréis, no moréis, no moréis. Vale, iros ya, iros ya, iros ya. No seguís peleando, no seguís peleando. ¿Dónde va Reckane, tío? Ahí ya la has cagado, ¿no? Esa era una de matar a Renekton y iros hacia atrás. Pero no pasa nada. Bueno, bot al menos está pulsadillo. Ahora salgo yo. Yo creo que voy a ir... ¿Puedo ir a top? ¿Podría ir a top? Sí, yo creo, porque lo más seguro es que haya teamfight ahora. Va a haber pelea. Vale, si voy, yo creo que no los hacemos. Pero esperadme a mí. Yasuo, focus Yasuo, chicos. Aprovechad la pasiva de Braum, que ni puto caso me hace nadie. He tenido que llegar yo. Ni puto caso, tío. Vale, estoy yendo, eh. Malphite. Vete tú por ahí, yo por aquí. Eh, ¿qué? ¿Qué cojones? Ya, ya, ya veo. Hija de puta, pues no la he hecho, eh. Me da igual. Seguirla ahora es un poco pérdida de tiempo. Yo voy a seguir pulsando. Aquí mucha gente iría a seguirla. Lo mejor es dejar de seguirla, porque es perder tiempo, ¿vale, chicos? Un pequeñito consejo. Vamos pa' el traque. Yo estoy en top, tío. Es un down de roca. Sí, tengo que ir. Sí, sí, sí. No pienso igual. Vale, al menos he pulsado top, así que tienen que defender por cojones. Así que ahora me piro. Me pillo la gema de vivadona. Que me da vida y reducción de enfriamiento. Cosa que le viene de puta madre a Lucian. Por cierto, algo que nos dije, ¿vale? Cuando balas de luz alcanza a un enemigo y le enfriamiento de persecución implacable. O sea, se la propia, eh. Se reduce un segundo y se dobla a dos segundos contra campeones, ¿vale? Digamos que vas dando básicos con el tema pasiva. A la hora de tirar la E. Y antes tienes la E, ¿vale? Por eso a veces inicia con la E, porque se aprovecha luego. Eh, Malphys, me tiró el tema tuyo. Focus Yasuo, Focus Yasuo. Vale, buenísimo. ¿Me hago penta? No, creo que me la han robado. Una doble del Braum, hijo de puta. Ay, yo una doble, vale. Entonces, nada, la penta no me la habría sacado igualmente. Así que te perdono. Si no fuera para el Braum, en vez de con Nautilus, me hubiera pillado una finidad. Hostia, el ratón se me está volviendo loco un momento. Vale, ya. Vale, ya sabíamos. Si me hacemos la Q, ahí la I, por último el W, y la R, al nivel 6, al 11 y al 16. Eso es siempre. Y aquí tenemos a un Yasuo, que es un hijo de puta, y por hacerse mal la Will, ha perdido. Sí, la verdad es que la cago ahí, eh. Yo creo que se ha confiado demasiado, se ha confiado demasiado el Yasuo enemigo. Ha ido de puto amo con las maestrías y al final le hemos dado por culo. Que aún así no puede dar por culo, eh. Aún puede, pero es que quito algo bastante daño, la verdad. Marchamos, eh. ¿Veis como baja el CD de la E? Es gracias a esa, ¿vale? Tiréis la E, más habilidades, sí. Voy a mid, eh. Voy a mid, voy a mid. Vale, me acaban de ver. Voy, eh. Metido ahora con flash ulti, eh. Muy buena, tío. ¡Qué hijo de puta! ¡No ha muerto! ¡Qué cojones, tío! Fallo mío, creí que ya se había muerto ya, creí. Aguanta un huevo, ¿verdad? Debe ser por el... Por el escudo de llana o algo. O porque se ha curado al matar a alguien. Porque estaba casi muerto y tenía que prender. Por eso he cambiado de objetivo, porque el Gitche está muerto. Putada. Fallo técnico. Ah, qué putada, tío. Que yo no puedo hacer nada, hombre, Eimer. Piensa que tú con las torretas corres más, cabrón. Con Eimer no te puedes caer. Con Eimer te tienes que mover todo el rato. Con las torretas las vas poniendo y ahí... Creo que creo que tiene lag. Eres de lag, no las... No, creo que este no. Es lag o de lag o tiene un pez de mierda. O las dos cosas. No sé, Leo Franco. No sé, Leo Redrick. Rodria, que diga. Contigo aprendí bastante en el LOL. Pues un placer. Mucha me alegra leer eso. Kiddich me dice algo tilteado. No, no estoy tilteado. No, no, fuera de coñas. A ver si esto... Ah, hombre. Tilteado estaría... Buah, estaría hasta la polla ya. Estaría cagón de la puta de todo el mundo. Tú, 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 tú. Ven, ven, ven. Y nadie viene. Es que si nadie viene... Cain, 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 tío. Ahora sí me he tilteado. ¿Quién se está haciendo? Los putos bichos. De la jungla. Está el puto a lado mío y no viene. Y se lo sigue haciendo. Ahora sí me he tilteado un poco. Eso sí que macho. Pero bueno, no pasa nada. Un error lo tiene cualquiera. No, no pasa nada. Un error lo tiene cualquiera. No habrá mirado el minimapa. No habrá estado atento. Pero ha sido un fail muy grande. ¿Vas a hacer algo de cortacuraciones o no? Es que me gustaría pillarme el cañón de fuego rápido. Pero si corta curaciones yo creo estaría de puta madre. No, no voy a hacer cortacuraciones, yo creo. Pero es que ya me pilla el kit. No sé si entre eso me va a pegar un básico. Pero es que me pilla el kit. Ya, este. Da, me pillo el cañón y luego ya si eso me pillo Lord Dominic. Para cortar curaciones. Pero es que en sí luego si deleteara ya suele deleteo. Si ha salido mal antes ha sido porque le he dejado de bustear. En plan porque ya le quedaba nada de vida. Y estaba astuneo. Y dije ya está. Dime. Que si vamos a medir farmeas que hay gordete. Ahora estoy. Aquí hay también el gordete. Lo acabo de farmear. Voy para allá. Quédate en top si quieres manfight. Pero con cuidado. Bueno, se están haciendo el varón a lo mejor. Necesitamos más wards. Sí, porque están cubriendo aquí. Sí. Están todos aquí. Así que corre. Y ahí tienen wards. Aquí. No. 24 nazis no se lo han hecho. El dragón. Voy contigo y lo guardo yo. No se le llegara ya el. Vale, vamos. Llega hasta el gas. Solo puede activar el ulti. Voy a tirar el ulti y voy a intentar robarlo sin más. Vale, con el ulti. No puedo hacer más. Bueno, se ha intentado. Sí, he intentado. Bueno, nada. Seguido al otro lado de la pared. Oh, my God. ¿Puedes pillarte este? Sí. Hostia. Sorry. Se ha rido el otro. Eh, ¿te haces eso aquí? Voy. Ah, vale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Te he vendido ahí. No quiero ser cabrón. Dime. Pero casi siempre que veo en mi jungla. Un tío que lleva Smite Knight o Exhaust, pocas veces sale bien. Y solo sale bien con distintos personajes. Como Brao, digo, con Hekari. O sea, con la clave, con lo del Smite y las junglas y no. Por encima, si te has quedado feca al inicio por algún error o algo así, pues esto es muy perpúrbrica. Ya, eso sí. Y todo con Caín, que te vas a montar no pillar las cargas, ¿sabes? Podemos ir a por Renekton, ¿vamos o qué? Es que tenemos que hacer cosas locas e intentar matar a alguien. Bueno, yo creo que tú y yo lo matamos. Bueno, yo tengo que vincular esto también. Hay muchas cosas que vincular. Vale, muy buena. Good job, tío. Esas veces en las que te dan ganas de pillarte una puta gloria justiciera, ¿sabes? Ten cuidado, ten cuidado. Ya, ya tengo ulti, pero... Voy a farmear, que hay un gordo. Hay mucha gente aquí. Ya veo ya. Pues aprovecha. Lo problemático es que está la llana, ¿sabes? Ya, ya, yo la veo. Vale, ahí la he caído. Ya, no, híjole puta. Dime que tienes maestría, maestría algo. Sí, tengo maestría, 7, pero es que ahora mismo no la puedo sacar. En plena acción. Es que yo no tengo, no he jugado tantos. Es solo por joder a Lucia. A Yasuo, yo nunca saco la maestría más. Hasta se me había olvidado cómo se sacaba. Sácalo más, sácalo más. Para joder, ¿no? Cose se sacaba. Sí, yo como no tengo, saco esto. No, saco esto. Ay, au, au. Oh, no, me duele. Vale, marchamos ya, marchamos ya. Sí, sorrendo esta, qué putada. Vale, va a salir ya. Mira a ver si... Podríamos hacer lo mismo. Vale, ya han visto a Malphite a la mierda. No, han visto a Malphite ya, nada. Ya, esto no lo toco. ¿Vackeamos mejor? Yo diría que era por Ivern. Es que te va a venir el Yasuo ahora y yo tengo que marchar. Vale, tú vete, tú vete. Voy a intentar hacer una cosa. Es un poco crazy, pero... Que si sale bien, va a ir vaqueando por si acaso no viene. Lo vas a matar al... Sí, a Ivern sí lo mata, el 0-0. Nada, me piro. Ya está. A menos que llevas una build de... Es que contra Ivern sí que puedo matarle yo solo. Vale, enseguida antes de que llegue el otro, ¿sabes? No. Vale, a ver... Uf, el Fajín estaría bien, pero sinceramente voy a pasar. Yo suelo detener cudos si no se hace nada para evitar mi ulti. Eh, Yasuo aquí. Malphite. Me pillo a cortar curaciones, ¿vale? Ya estaba por culo. Se va a cagar ahora. Eh, viene... Viene este señor para acá. Yo estoy yendo, yo estoy yendo. Yo lo que tal en llegar, tío. Le quita el red, quiere su red. Me cago en Dios tú, no te escapas. Qué asco me da la puta barrera Yasuo, tío, con mi ulti. Me hace un counter vestido. ¿Pusimos bot tuyo? Sí. Me liste la mente, loco. Eh. ¿Vas a pulsar esto? Muy buena partida, por cierto. Yo creo que nos estamos haciendo bastante bien en bot. A mí me gustan estos tipos de support, pero no cuando me muevo y hago items de tanque. En plan, me he chorrando y me voy a hacer malla de espinas. Un support normalmente casi nunca se hace esto. Claro, pero hombre, también dependiendo del equipo enemigo que tengan, a veces rentan mucho. Ese tipo de build, aún ya suele destrozar. Yo por eso no me gusta ser support. No soy capaz de, con un tanki, hacerme estos ítems y no ser tanque, ¿sabes? Porque luego no hago nada y me como los mocos. Hombre, con Lucian es lo bueno, tío. Que con Lucian prefiero que baseas tú el tanque. Si yo fuera mal, entonces te aconsejo, pues. Pero si yo voy bien y tal. Corre. Sí. Eso es que vienen todos. Por si acaso. Mira, se lo he cortado, pero... Mira, viene Caixa, eh. Se lo hacemos. Vale, vamos a medio, vamos a medio. Sí, sí. Bueno, uff, mira top, eh. Nos rompen la torre. Eimer, vaquea. Y defiende. Vale, vamos a por Yana ahora. Vamos a por Yana. ¿En serio me ha... Ah, vale, que tenía el guardaúm. Lo veo aquí crudo, eh. Pero es que, o sea, hacen cosas así o... Ah, coño, que le está acusando al otro. Puto me haría en todo el puto medio, tío. Vale, perfecto. Bendito, bendita espada. El puto... Ya, el puto... La puta hoja del rey, tío. Me ha dado la puta vida ahí. El kill y hoja del rey. Le quito un huevo. He robado un mazo de vida ahí. Y por eso he sobrevivido. Si no, está ya más muerto, yo qué sé. Ah, espérate. Me lo dijiste antes, de verdad. Sacar maestría, ¿no? Por el día sobre los gilipollas. Sí, se merece. Bueno. Están manchoteando. Venga, a darle caña. Pero le tienes que darle un básico. Hija de puta, la ulti. Digo, me escapo. No, no me escapo. Tenemos que haber Rotten Evi. Sí que ha sido. Sí, y no, los dos. Hemos 3-hard de ahí. Tenemos que haber Rotten Evi, pero bueno. Tenemos que haber mirado el timing de resurrección de ellos. Ahora no se hacen el balón de gratis. Aún así, no es por joder ahora, pero nuestro equipo, ¿qué está haciendo? ¿Defender top? Pero ahí estaba Imer. Podría haber defendido a la solo Renek. Bueno. ¿Para Nido 3? Eso es cuestionado. Bueno, sí. Para Nido 3, tío. Defenderlo, hostia. Pero bueno, no pasa nada. Vale, a ver. Voy a pillarme la poti. Tengo la vida entera. No sé si pillarme el ángel. Elmore. Imer como a Yasuo. Incluso el escudo de Morgana, porque tiene Grealim pura Atenea y con la máxima acumulación escura. Vale, esto puede salir muy mal. Bastante mal. No sé si el Manfred va a estar ulti, pero el smite del Imer va a ser peligroso. Yo, si tiráis, hostia, se han hecho las dos cosas. Estamos muy jodidos. Intentad... Por fin vosotros para robar el Nassar. Tirar al Dracet. Vale, vale, vale. Bien, coño. Bien, 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 bien. Es lo que está pensando, que me ha prestado el ulti en el Imer para que no pudiera smite ahora. Claro, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Aquí he tenido que pulsar a full. Voy a seguir pulsando. Vale, mid, eh. Tengo que estar atento a esa mid. Va, ahí quería mid. Que creo que hay un super minion. Ah, bueno, un super minion no, pero... Mata al bordete de esta oleada y vaqueo. Aguanta por si te vienen ahora a los bukake. No, ok. No, 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 master. No te vayas pa'lante, no te vayas pa'lante. Yo menos con los minions. Así te van a venir por la derecha. Ya, pero necesito al menos esta oleada y ahí sí me piro. Tengo la E, tranqui. Va, que voy justo al lado tuya ahora. Y ahora me voy hacia la izquierda y sé que estaban en top. No creo que me lleven a pillar por aquí. Qué susto me han dado a los lobos, coño. No había lobos y de repente han aparecido de la nada, tú. Qué susto me ha dado, tío. Voy a topa para parmear esa oleada. Voy a topa ahora. Vale, somos los únicos que tomamos esta mierda. Así que cuando nos encontramos el Yasuo le tiro ulti y en nada muere. Sí, es lo bueno, es lo bueno. El ángel de la guarda. Vale, además se parece que yo solo intentaré tirar mi ignite a él. Ok, ok. Ahora van a venir todos, lo más seguro. Nos están esperando o van a venir. Me imagino porque... Es que tenemos el dragón, es que les podemos llegar a hacer. Pero es que van a venir todos. Ten cuidado, eh. Vale, han ido todos a mi, vale. Chicos, no muráis. Si moríos ahora, perdemos la partida, eh. Solo defender. Mierda. Nada, lo dejo así a cuarto de vida. Y a lo mejor nos vienen ahora, pero yo creo que nos los podemos hacer. Vosotros defender mid y ya está, vale. Voy a volver a guardear. Vale, eh... Yasuo, eh... Téate para aquí, para aquí, para aquí. No puedo, demasiado cc. Demasiado cc, tío. Ah, si tiene la mierda de las efigies, con el palito ese de mierda. Sí, lo sé, lo sé. Por eso lo está sacando todo el rato. Es mi Yasuo. Es oTP. Keen, ni de coña. Pírate. Vale, chicos. Malfaith, ahí está, FK, creo. Malfaith, muévete, tío. Si no... Todos a mid y a defender. No mueras, Keen, eh. Si mueres, hemos perdido la partida. Tenéis que ir a mid y defender. El inhibir lo van a romper. Así que olvidaros del inhibir, ¿vale? Intentad de medio defenderlo, pero no muráis. Vete, vete, vete. Ay, Dios. Ah, la mierda uno. Bueno, al menos... No me hagas. El inhibir lo romper. Buah, 20 segundos. A lo mejor con el equipo con el último alfaite el Yasuo caía más fácil. Ya. Aguantad un poquitín ahí que sentimos nosotros ahora y reventamos al yosu con el último alfaite. Sí. Ay, ay, que no... Intentad de... Oh, voy, mierda. Malfaith, aguanta, aguanta, que salgo, que salgo. Ya está guti, aunque no esté aquí el otro. Cuidado, no te adelantes tanto. Vale, le salió mal el torbellino, ese joda. ¿Me va a flashear, en serio? Sí. Vale, solo queda farmear y ir todos juntos alguna mierda así. En cuanto vale... Es que tienen todos los drakes, tío. Nuestro jungla clavejea, al estar FK, es que se nota. Es normal que tengan todos los drakes. Pero bueno, al menos hemos intentado hacer todo lo que hemos podido, pero aún no está perdida. Se puede ganar la partida. Esta partida la voy a subir. Yo creo que lo hemos hecho mediamente bien, bastante bien. ¿En qué coño? En bot. Estoy pensando a lo mejor cambiarme la malla de espinato. Tenemos que intentar matar a Ivern. Ivern está por aquí. Si le pillamos de una... Mira, mira. Tengo que intentar... Vale, bien, uno menos. Vale, estas cosas son muy worth it, ¿vale? Porque ahora ellos son uno menos. Que sí que es verdad que Ivern no hace una puta mierda, creo. Pero al menos nos quitamos a Margarita, que eso sí toca las bolas. Tp en bot, que es el reanime. Vale, chicos, defiende a top. Defende a top. Yo que tú vaciaría, porque no nos van a venir. Sí, porque sí. Voy yo, porque si no... Kane, que no rompa. Mételo en el W. Aunque vaya por ti. Yo estoy vaciando y llego en 0 coma, así que tranquilo. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Vamos a por el reanime. Es que si le pillamos y lo matamos, le destruimos. Mira, ya es un mid. Ya es un mid. Se nos está confiando. Gilipollas, toma maestría. El gilipollas ese es que no se está haciendo ángel de la guardia. Si te fijas, el ídol que se hizo la hoja carnicía esa. Se la ha vendido y se ha hecho sanguinaria. LOL. Tenemos que intentar matar a alguien ahora. Tío, corren un montón. Quita. No. Vale, Rene, quita ahí detrás. Rene, detrás tú, 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 tú. Si vienes. Vamos, vamos, vamos. Yo tardo en ir encima tuya, pero llego. Están haciendo que perdamos tiempo para no hacernos objetivos y pus a líneas y esas mierdas. Vale, dragón sale ya, el dragón, dragón. Sí, vamos al dragón. 8 segundos. Si pillas a alguien, vamos a ponerle a full. Voy a guardar esto a tope, gastar esto. Le voy dando al dragón, si no. Mierda, he gastado los dobles. Yo no puedo tanquear. Bueno, sí que es verdad que le he frenado bastante vida. Qué coño. Está el 2 encima tuya. Oh, me ha jodido. Voy a por la caixa. Ya, pero me está dando Rene. Me tenías que ayudar contra Rene. Vale, buenísima, chicos. Por pegarme, sos básicos, te vas a morir. Pues sí. Vale, yo es muy fácil esto. Vamos a medio corriendo. Sí, iré a mi... Yo ya subo. Qué asco, hijo de la gran puta, tío. Rompe antes. Creo que termina. No, porque se nos ha puesto a pegar. Menos mal, menos mal que el gilipollas se ha puesto a pegarlo. Si no, moría. Vale, Heimer, quédate tú en base poniendo torretas por si intentan hacer esto otra vez. Vale, tengo que romper el Nibie. Necesitamos romper ese Nibie e intentar crear el Super Minions. Y el Nashorn. También. Sí, es verdad. ¿Qué coño? Vamos al Nashorn. Vamos al Nashorn. Vamos al tema de... Sí, sí, defiende... No, intenta que defienda el Heimer por si intentan hacer alguna mierda de esto. Intentamos hacernos lo tuyo. Son solo dos vivos ellos, eh. Y tengo la visión esta. Vamos a intentarlo. Mierda, el guarda este. Ay, qué mierda. No tenemos a Smite. No, no. No podemos. Bueno, viene Kein. Sí, sí, dale. Viene Kein. Está Kein. Es mi tea, viene Kein. Si no se te reporta. Vale, vaqueamos, vaqueamos. Mira, aunque el Heimer casi haya matado a este. Me voy a meter el item de los wards, eh. Necesito algo más de tanqueo. O algo para ti. Sí, me parece bien, me parece bien. Vale, sé que estaba keando ahí. Vale, ya no. Mierda. Vale, igual voy a pusiarlo ahí. Vamos a medio todos y que el Heimer siga defendiendo. Vale, un momento. Blampón las tres torres. Ahí está. Ya se dije que con la herida de Lucian podéis atravesar paredes, ¿vale? Vale, estoy en mi vida. Estoy en mi vida. Vamos a full, a full, a full, a full. Malphate, go. Muy buena. Ahora sí, tal, yo he llegado, vaqueamos y vamos a perder Yasuo. Vamos tú y yo, vamos tú y yo. Vosotros seguid posando en medio. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú crees que...? Bueno, sí. Le voy a botar. Venga, tú y yo, tío. Tú y yo podemos contra él. Vale. Vale. A tomar por culo, vale, buenísimo. Vamos directo a medio. Yo voy a seguir puseando esto, ya que estoy aquí. Chicos, me voy a botar en medio, estoy llegando. No, no mueréis ahí, no mueréis, no mueréis. Bueno, espérate, hostia, pues sí. Creí que iban peor. Y Malphate... Pero, Malphate, ayúdale, Malphate. Vete viniendo para medir directamente. Que es el Kane rojo, tío. Mira lo que se ha curado. No, ya no, ya no. Bueno, así está bien. Yo creo que debería haber seguido puseando bot. Y si llega el Yasuo, tengo yo la última. Yo estoy yendo, eh. Y el este, y Malphate, yo tiene ulti. Lo que torde en Jor. Quitamos esta miel. En la puta margarita. Más azul, eh. Go, go, go. Buena, buenísima. Ya está. Ahora sale el Yasuo, tengo ulti y Ignite. Didi. Yo no voy a tanquear esto. Dale a la torre si puedes. Que ahora va a salir el Yasuo a full. Nos va a matar el Yasuo ahora. Si. No, dale a perder tiempo todo lo que... Nada. La puta torre. Imaginas que sobrevivo. Vale, es que me sigue quedándote en base. Si ves que llegan, intenta poner la mega torreta o algo así. Y si te haces ítems, a lo mejor el relay también te vendría mejor. En vez de un gorro, porque no creo que vayas a hacer mucho más. Credence, relaja la raja, eh. Que he leído un poco el chat por encima, eh. Porque si os matan ahora... Lo tienes hablado conmigo y tal. Credence, pero... Piensa que el chat se ve en la pantalla y eso. Y la gente no pilla el humor negro muchas veces. Salgo en 24. Bueno, entre Kenny y tú. ¿Cómo? ¿Necro, don? Eimer, ¿por qué no has tirado la ult? Uf, tenías que haber tirado la mega torreta, tío. Pero bueno, está bien, está bien. Va. Pon torretas aquí, pon torretas. Que no rompan, que no rompan. Torretas, torretas, torretas. Todas las que puedas. Vale, vale. Bien, no hemos perdido aún, eh. La partida se puede llegar a ganar. Lo bueno es que como ya es nivel 18, da igual que no farmea. En plan, si no farmea, lo único que no... Ya, si es solo matar Minus. No hace falta darle la hit. Regenerate ahora ahí en la vida. Ah, que luego lo miro, creyente. Vaya partida de mierda. Me jode no poder hacer mucho daño, ¿sabes? Vale, dragones, nada. Pusamos estableada y marchamos. ¿O marchamos ya? Estableada. Que es un super Minion. Tengo que matarla. Que quieras que no, quitarnos una encima. Te ayuda muchísimo. Toma, voy al Drake. Eh, Eimer, tú sí, tú quédate ahí. Porque van a intentar hacer... Yo creo que van a intentar... Hacerse esa mierda. ¿Puedes nuestro seguro de vida? Pues si el Yasuo viene todo loco a romper mierda. Atraba por culo. He vendido el Lord Dominic Map of Infinito, tío. Para gustear mejor con tu pasiva. Y a lo mejor en vez de fuego rápido un bailarín... Lo he pensado también, lo he pensado. Vale, todos a mí, todos a mí, todos a mí, todos a mí. Vale, vamos a mi. Hemos estado lentos ahí. Mierda, un Inibi. Se han llevado gratis. Decidme que lo matáis, al menos. Yo voy a intentar, por un casual de la vida, robar esto, ¿sabes? Se ha hecho un... Hijo de... Se ha hecho una puta capa de fuego solar el este. Ah, mi muro también me lo para... A correr. No, no me jodas, tío. Pobre Malfa y te tengo que estar lucido. Ay, qué pena, tío. ¿Cuándo lo vuelves a tener? Lo tendrías que tener pronto. Vale. Es que el puto Renek, tío... Es que se abalanza sobre mí. Intentad salvarme, ¿vale, chicos? Vuestra función va a ser que Gabo P no muera ahora mismo. Fuera de coñas, ¿eh? Si veis que viene a por mí, haced lo que sea para... Para que no me den de hostias. ¿Ves? Es que mirad, ¿eh? Como viene a por mí, ¿vale? Además le hemos quitado al ángel. Tengo que irla. Vamos a morir. El puto Drake, tío. Me ha matado por el Drake. Es que quita muchísimo daño. Pero bueno, se ha intentado, chicos. La partida ha estado bastante bien. Yo creo que... A mí me ha gustado. Lo hemos hecho bien. Así que yo la voy a subir. 24, 8, 16. Está bien. 424 farm. Muy bien. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en el like que comentario. Es que os ha parecido. Y como siempre os digo. No siempre se gana. Pero bueno. Si la partida renta, se sube. ¡Chau!